qué tal amigos pescadores saludos a todos amigos espero y se encuentren bien bueno el día de hoy vamos a hacer un tutorial o un corto vídeo acerca de lo que es cómo preparar o cómo hacer un arreglo de pesca y en este caso voy a estar haciendo el carolina rig que varios amigos pescadores me han preguntado acerca de lo que es este cómo hacer este arreglo cómo hacer este este amarre o esta preparación prácticamente ya que hay varios nuevos que nos han dejado comentario y nos han preguntado yo sé que hay muchas personas que ya saben este tipo de arreglo pero bueno a los nuevos esperamos si les pueda ayudar en algo entonces para esto vamos a estar usando este un anzuelito señores un anzuelo un destorcedor también y una perlita y también un plomo acá tengo dos tipos de plomo tengo este de de balita y tengo el de huevito pueden usar cualquier tipo de plomo no importa pueden usar el torpedo u otro tipo de plomo también hay diferentes este clases estilo de plomo entonces aquí tenemos la línea acá está la caña entonces esta es la línea principal este correctamente vamos a sacar un poco en línea para poder empezar a hacer el amarre ya ahí ya le sacamos un poco de línea entonces vamos a en esta línea vamos a meter este el plomo voy a estar usando este plomo de una onza ya ustedes dependiendo para qué tipo de pesca lo van a usar puede ser un plomo más pequeño más grande vamos a poner el plomo y enseguida vamos a agarrar la perlita esto es bien práctico amigos bien sencillo ahí está vamos a meter acá ahí está la perlita ahora vamos a agarrar el destorcedor y pues vamos a hacer acá el amarre bien práctico 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 y lo metimos en el ojal del destorcedor le vamos a dar unas 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 7 7 vueltas aquí está miren 1 2 3 4 5 6 y 7 le damos 8 entre más vueltas tiene mejor se menos corre este él el amarre entonces en el ojal de acá vamos a meter está y recuerden que siempre hay que poner la agüita este este amarre pero ahorita en este caso vamos a hacer así solamente para hacer este este vídeo y por supuesto le cortamos está esta parte esto es especialmente también para cortar líneas aquí puedes meter tus anzuelos acá para ajustar aquí en suelo sin línea también pareciera corta uña pero no no es corta uña eso está más derechito así que también lo podemos y con corta uña o con pinzas o tijeras que ustedes gusten amigos entonces lo vamos a cortar este este resto y está ahora acá está ya esto el amarre carolina tengo dos dos líneas este de la marca pilar este es fluro carbon fluro fluro clear eso significa que esta línea no se ve mucho no lo ve mucho el pescado o sea no lo ve fácilmente y este si lo mira un poco más este es este monofilamento a esta línea lo vemos el pescado entonces siempre recomendamos usar este el líder ahorita vamos a poner el líder voy a ese es blanco pero voy a estar usando este otro verde más oscuro para que ustedes puedan ver bien este acá como hacemos entonces agarramos un pedazo de línea vamos a cortar por acá cortamos señores y está ahora agarramos el anzuelito esto es bien práctico hay muchos tipos de amarres amigos de arreglo de pesca entonces acá vamos a agarrar la línea y lo vamos a meter acá en el ojal del anzuelo y está y hacemos la misma operación este le vamos a dar también 7 vueltas es también 1 2 3 4 5 6 y 7 ahí está ahora una línea aquí y lo vamos a meter igualmente en el ojal en el ojal igualito señores ahí está siempre les digo hay que mojar esto para que no se nos vaya a romper la línea ahí está este amarre seguro no se corre fácilmente y saludos a todos ustedes amigos que siempre ven los vídeos gracias por el apoyo que nos dan y ya está ahora aquí vamos a amarrar el destorcedor igual amigos vamos a hacer unas 7 8 vueltas ok 3 4 5 6 y 7 ahí está la misma cosecha es una cosa no tenemos acá en él en el ojal ahí está señores este este arreglo es bien facilito y la verdad que es un arreglo bien común ahí está bien común entonces acá está el arreglo señores el arreglo carolina que es bien inventado bien famoso este este arreglo ahí está el el plomito está la perlita roja esta perlita este siempre se usa para cuando el el plomo corre desde arriba digámoslo así y cae así no golpea el 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 amarra que está ahí o sea no se queme y pues prácticamente este eso nos ayuda para que el amarra esté más segura entonces si tienen esto pueden usarlo pero si no también no pueden usarlo eso sí que es opcional pero siempre es recomendable usar esta perlita y el destorcedor y esta es la línea este que es el este es el líder que le llaman y el anzuelo ahí están bien cortitos señores así que pues este voy a estar haciendo otros vídeos de otros arreglos diferentes este que me han pedido ahí ya que de repente sólo nos enfocamos en lo que los vídeos de pesca pero muchos amigos nos están preguntando este y acuérdense que no explique el tamaño del plomo el grueso de la línea porque prácticamente solamente estamos haciendo lo que es este el arreglo que es el este arreglo carolina rí entonces ya si vamos a hablar de que que línea se recomienda para cierta especie o anzuelos o plomos entonces ya es esa parte pero ahí si gustan acá este abajo voy a dejar este algunos vídeos de otros tipos de amarras que he hecho también acá en el canal este de carnaz y de todo ese asunto así que señores bueno ahí estamos gracias por el apoyo acá un saludo de tu amigo Iván de mi canal pescando y conociendo nos vemos a la próxima señores y este vamos a estar haciendo más vídeos cuídense señores vamos a grabar un vídeo en los próximos días también